¡Muchas gracias! Ahí va Sielva, Sielva el capitán del Huesca, ¡y el vuelo sin votar de San Román! ¡San, San, 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 San Román acaba de salvar un tanto captado! En la izquierda, consigue bajarla Ferreiro, amaga, dobla por fuera Jairo para verlo de cara, carga el centro, balón que vuela segundo, palo, se alza para Alcalá. La pelota para Ortuño le pega, otra parada de Jesús Ruiz para mantener el 1 a 0, otro vuelo sin motor, otro paradón. Bermejo buscando el centro, el giro despeja el golpeo, ¡qué mano! ¡Qué mano abajo de Lucas Zidane! ¡Cobre juez, que mano de Diego Conde! ¡Qué mano abajo de Lucas Zidane! ¡Cobre juez! ¡Qué mano de Diego Conde! ¡Qué falta Barrena también! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!